¡Aquí suena el sabor estéreo, el respetado de carca llena! ¡El sabor estéreo, el sabor estéreo, el respetado de carca llena! ¡El respetado de carca llena! ¡Aquí suena el sabor estéreo, el sabor estéreo, el sabor estéreo, el sabor estéreo! ¡Apañame a tu papá Sanfile, apañame a tu papá Sanfile, apañame a tu papá Sanfile. Mote, mamo, fideos Na, fideos Te canta más que este Atándale Atándale, yoco, pasangay Atándale, oh, atándale, yoco, pasangay Atándale, atándale, yoco, pasangay Atándale, oh, atándale, yoco, pasangay Mote, mamo, fideos Na, a, agarra Atándale, agarra Atándale, agarra Atándale, yoco, pasangay Atándale, atándale, yoco, pasangay Atándale, yoco, pasangay Na, gai Chicanga, nakene, afire Agárrate, agárrate Agárrate, agárrate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!